¿Qué es el pedido que como vecinos vienen realizando ustedes? Al alcalde José Tapia. Con el respeto que se merece Radio Marañón y el alcalde de que el Parque Eres de Cenepa, tantos años abandonado sin circular, ahora se ha presentado un pequeño memorial con las autoridades y moradores por ver la realidad que se circule, o sea, una protección moderna porque es un pueblo, una ciudad que necesita ya una cosa de un panorama, un respeto de que anteriormente los alcaldes no lo han hecho, pero en esta oportunidad tenemos la alegría que el alcalde lo va a hacer, porque sí está demostrando su personalidad, su alegría, como lo ha hecho en el aniversario, entonces toda la población estamos contentos de que es un hombre que está demostrando dentro de ciertos caceríos, ciertos distritos, y es parte de nuestra población de la ciudad de Jaén que se haga realidad. Bien, entendemos que esta es una promesa que se hizo durante la campaña de parte del alcalde. Aparte que ofreció, él ha tenido varias intenciones de querer ser alcalde, y en esta oportunidad lo va a demostrar por la razón de que, aparte que es profesional, sea un ciudadano de que deje buenos recuerdos, y de esta manera los hechos es parte de una mentalidad y un profesionalismo. Correcto, muestre por favor ahí a nuestros seguidores de Radio Marañón el memorial que ustedes han presentado como vecinos con las firmas de las autoridades, principales autoridades del sector de Morro Solar. ¿Cuándo se ha hecho o se ha ingresado este documento a la municipalidad? El 23 de junio, por lo tanto, si me permite, puedo dar lectura para de esta manera dar información. Correcto, hágalo por favor. Memoria a las autoridades ciudadanas del sector Los Incas de Morro Solar, Jaén, en un acuerdo unánimo determinamos presentar con el debido respeto que se merezca el señor alcalde de la provincia de Jaén, José Tapia Díaz. En su campaña política nos ofreció con mucho cariño hacer un enrejado o protección del Parque Héroes de Cenepa, con sus respectivos bancos, como en el Parque Central. Un trabajo moderno, lo que los alcaldes anteriores no han podido hacerlo. Esperamos que la ciudadanía merece un respeto y un acuerdo. Estamos contentos con el intento de querer hacer realidad una obra que hace mucho tiempo que los moradores esperamos. Esta obra requiere de ingenieros por ser un proyecto o perfil moderno, demostrando un prestigio y calidad. Señor alcalde, tenemos la plena seguridad que nuestros pedidos serán aceptados, todo está en sus manos. Y de esta manera quedaremos agradecidos para mayor constancia, firmamos los presentes. Gracias. Correcto. Entonces, este memorial es el que se ha ingresado en el mes de junio. ¿Están a la espera quizás de algún resultado, alguna respuesta, o poder reunirse directamente con el alcalde? Nos vamos a presentar con este pequeño documento, hacerle remembranza y hacerle recordar que es una inquietud de la comunidad. ¿Cuál es la necesidad de poder mejorar, digamos, estas condiciones del Parque Héroes del Cenepa? Es un rejado, es una protección de... no es de un gasto de pequeño, es un proyecto de los ingenieros, donde toda la comunidad nos quedemos agradecidos. Los bancos que necesitamos también tengan esa resonancia, bancos cercas, porque la población cada día se multiplica, y de esta manera es una petición y Dios quiere que se realice. ¿Hace cuánto tiempo ustedes, como pobladores, conocen que no se hace un mantenimiento al Parque Héroes del Cenepa? Hace años, por la razón de que la preocupación del Serenazo y la Policía Municipal paran inquietos con los animalitos, con la gente que no sabemos respetar, pero con esta esperanza de que el alcalde lo va a hacer, creo que va a haber una mejoría y la ciudad de Jaén merece un respeto porque es un lugar turístico. Y hay muchas familias que van a este parque, por lo menos durante los fines de semana, hay gran cantidad de familias en este parque. Todos los días, y mucho mejor con la inquietud de las danzas. Aparte de eso, tiene mucha resonancia de que sus árboles son tan hermosos y por lo tanto queremos este prestigio. Correcto. Bien, muchísimas gracias entonces a este poblador. Hemos escuchado y ha dado lectura también a este memorial que se ha presentado al alcalde José Tapia. Esperamos que obtengan respuesta pronto también a este pedido. Es la información, amigos y amigas de Radio Marañón, que les tenemos a esta hora. Retomamos con más información desde cualquier otro punto de la ciudad de Jaén.